Buenas noches, estamos aquí reunidos en la segunda fecha de este programa Camino Babel en conmemoración a los 15 años de ese viejo blog Sol Negro, fundado en el año 2006 Camino Babel en homenaje a un conocido poema de Blanca Varela y el día de hoy nos va a acompañar el escritor de terror peruano, Carlos Carrillo, pero antes de iniciar el diálogo con él quisiera mencionar algo sobre su trayectoria literaria. Carlos publicó un primer libro de cuentos que se tituló para tenerlos bajo llave y aquí quiero mostrar la primera edición que este libro ha tenido tres ediciones diferentes pero en teoría bajó la idea de hacer cuentos de terror y este tiene una portada de, creo que es un italiano, ¿no? Bueno, y Carlos pues ha publicado ese primer libro, después lo volvió a editar con otros cuentos, con otras portadas en segunda y tercera edición y el año pasado ha publicado otro libro de cuentos que se llama Códice Infame, sobre el cual va a girar esta entrevista, Códice Infame ha sido publicado con Pandemonium Editorial, editorial peruana, si no tengo entendido, y que también se puede conseguir por Amazon en formato de papel y también en formato virtual. Y bueno, le damos la bienvenida a Carlos. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación a Camino a Babel y, bueno, empecemos. Ok, Carlos, la primera pregunta que quisiera hacerte es que leyendo los cuentos del primer libro, para tenernos bajo llave, y este último de Códice Infame, las portadas parecen que se acercan o atrapan un instante donde mujeres están siendo doblegadas en apariencia, pero si uno lee los cuentos, se puede notar que es todo lo contrario, que más bien las mujeres en la mayoría de cuentos, o en casi todos, son mujeres asesinas, mujeres poderosas, mujeres como Diana la Cazadora, por ejemplo, en algún cuento. ¿Qué podrías comentarnos acerca de esto? Que es correcto, tu lectura es correcta. La mayoría de los personajes femeninos son, digamos, de alguna manera dominantes, pero el protagonista masculino generalmente es como un boyerista, ¿no? Él está expectando y esperando algo, ¿no? No es la víctima del protagonista principal, ¿no? Y de alguna manera me refiero a mí porque yo soy mirón, ¿no? Me calificaría como boyerista totalmente, ¿no? Sí, en muchos de esos cuentos también está esa presencia, ¿no? Del mirar, pero también de masticar, ¿no? Del morder, ¿no? Del devorar, ¿no? En varios cuentos. Consumirlo, y en algunos lo hice, ¿no? Consumir, el acto de consumir en todo sentido, ¿no? Consumir la carne, ya sea de manera sexual o incluso literalmente, ¿no? Bueno, para los que no han conocido antes, la trayectoria literaria de Carrillo, él también es conocido como el padre del horror grotesco en el Perú. Bueno, y uno que ha leído cuentos o novelas anteriores se da cuenta que Carrillo aporta cosas que tienen que ver con la sexualidad descarnada, con la mutilación, por ejemplo, justamente con el miedo, y quisiera hablar sobre eso, sobre la influencia marcada en este primer cuento que abre Códice Infame, que se llama Tan denso como una cruz invertida, y que dialoga con varias cosillas de Lovecraft, ¿no? Como mencionas que el grupo de Black Metal, Magnum e Indominandum, y también mencionas a un violinista, Eric Zama. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa presencia de Lovecraft? Bueno, yo comencé a escribir por Lovecraft, ¿no? Yo cuando, cuando, mi primera lectura de terror fue Lovecraft, ya cuando estaba terminando primaria, más o menos, ¿no? Y comencé a escribir, más bien porque encontré que a Lovecraft le faltaba un ingrediente, que era el ingrediente sexual, ¿no? Entonces ahí comencé a escribir. Y algunos cuentos de, para tenerlos bajo llave, también tienen alguna, digamos, influencia de Lovecraft, del horror cósmico, mezclado con los temas que tú ya dijiste, sexuales y de mutilaciones. En el caso de Tan denso como una cruz invertida, es un cuento que participó en una antología justamente de tributo a Lovecraft, ¿no? Yo tenía esta idea, si me permites contar un poquito la anécdota, tenía... Yo llevo anotadas algunas ideas que después se pueden convertir en cuentos. Y yo tenía anotado, teniendo en cuenta la escena de Black Metal, escatinaban, donde hablan de algunos personajes que viven en su cabaña, en los bosques de Finlandia, de Suecia. Y cuando yo paseaba por un trabajo que tuve por la selva peruana, algunas veces pasaba por estos caceríos que estaban metidos ahí, yo pensaba, ¿cómo sería uno de estos misántropos Black Metaleros selváticos, no? Y cuando ya quise participar en esta antología del Oscar, se me ocurrió que, en lugar de hacer un cuento de un, no sé, un misántropo, iba a encajar eso entre la temática del Oscar, ¿no? Entonces, tienes varios aspectos ahí en cuanto a cómo lleva a Eric Sand. Y yo en Eric Sand en realidad, pensando que este personaje, este Black Metalero de Pucalpa, ¿no? Va a crear un sonido, un sonido que provoque a una reacción de verdad, ¿no? Y quién escribió eso alguna vez? Eric Sand, ¿no? Eric Sand es el violinista que abre puertas. En este caso, él lo que quiere hacer es con las notas de Eric Sand, que conoció a su abuelo, ¿no? En Francia, este, pueda llegar a ser una transmutación en las personas, ¿no? Esa idea la saqué de un sonidista que alguna vez, un sonidista medio raro, que quería, este, ¿cómo se llama? Convencerme que algunas escalas del metal en general son dañías, ¿no? Y esa idea la tomé para justamente explicar lo que buscaba el personaje de este cuento, ¿no? En cuanto al otro aspecto, bueno, hay más aspectos de Lovecraft ahí, ¿no? Tú has mencionado a Eric Sand y el nombre de la banda. El nombre de la banda es una invocación que sale en el vampiro estelar de Robert Block. Muy bien, y justamente también repasando y leyendo los nuevos cuentos de este libro, Códice Infame, la presencia del heavy metal, del Black Metal, es muy notoria, pero en este primer cuento, también rock satánico o rock terrorífico, que te agradezco mucho, que no conocía, y voy a citar cosas que he estado escuchando mientras leía los cuentos. Creo que también es un buen ejercicio para entrar a la atmósfera de los cuentos, ¿no? Mencionas a satánico estripador de rock de morada, Il sono il vampiro, de Biogenesi, que me encantó, ¿no? Yo soy el vampiro. Tarde Pede Inglasian Versus, de Hácula, increíble. Seven Deadly Sins, ¿no? Siete pecados capitales, de Plus, Walpulis, de Chiever. ¿Qué nos puedes contar sobre esta influencia musical, que recorre muchos de tus cuentos? Sí, como tú mencionaste, es rock entre satánico, ocultista, de los 70s, incluso de fines de los 60s, ¿no? Por ejemplo, no metí a Coen, porque ya ese es muy conocido, pero hay algunas bandas más raras que circulan con la temática, y bueno, la música, como has escuchado, tiene su tinte dentro de lo psicodélico rockero que tiene, ¿no? Hay una de Wicca, que es muy buena, es un hard rock antiguo, pues, ¿no? Entonces, claro, yo escucho algo también de este tipo de rock setentero, en este caso escogí la vertiente oscurantista, si quieres llamarla de alguna manera, y lo quería enmarcar en el tema del personaje que tenía un tío, que tenía esta música, y él se fue orientando por ahí, ¿no? Se fue orientando y ya él desarrolla su black metal, ¿no? Que tiene su pequeño estudio ahí en el medio de la selva, ¿no? Bueno, estos dos cuentos, a diferencia de, para tenerlos bajo llave, está esta presencia, ¿no?, de la Amazonía, de los Andes, de los mitos, ¿no?, amazónicos, mitos andinos, ¿no? ¿Cómo llega a ser? Bueno, es parte de la atmósfera, ¿no? Este, ya, bueno, digamos que desde el momento que se publicó, para tenerlos bajo llave en su primera edición, a cuando había comenzado, digamos, a retomar, tenía una temporada de procrastinación, tal vez literaria, pero no de lectura, ¿no? Entonces he estado, de alguna manera, enriqueciendo mejor en eso, como te digo, viajando y escuchaba historias, entonces, en el momento de escribir, comencé a trasladar eso en varios de los cuentos, ¿no? Hay varios cuentos, como tú dices, amazónicos, creo que son tres, y hay uno que está en la selva de Junín, también, ¿no? Es uno que también, este, sobre un hombre bestia, más que un hombre lobo, ¿no? Sí, sí. No, entonces, ahí escogí, por ejemplo, en el caso de Tan Denso, también se me ocurrió que esta banda de Blanc Metal, como tú sabes, algunas bandas de Blanc Metal, o, o, este, tocan canciones, o, perdón, las canciones están en su idioma original, o en latín, ¿no? Entonces, acá se me ocurrió que en el demo, ¿no? El demo que venden en Galerías Brasil, hay dos canciones en inglés, una en latín y otra en chipivo, ¿no? Y para el chipivo, lo que hice fue buscar, buscar, googleando, pero eso te da bastante facilidad. Encuentré un diccionario chipivo, y ahí comencé a utilizar eso, no solo en Tan Denso, sino también en otros cuentos, como en que la gente habla chipivo, o menciona palabras de ese dialecto, ¿no? Bueno, antes que me olvide que tocamos el tema de los grupos de rock setenteros, con temática oscura, Bueno, no sé si te gusta Goss. Goss, que no es un grupo setentero, ¿no? Pero tiene un senador setentero. Me gusta la primera, ¿no? El primero y algunas canciones del segundo, ¿no? Porque el primero le coge bastante esa vena, ¿no? Viene a ser este setentero, una... Ahí hay una influencia de Mérsico también, ¿no? Sí, te lo preguntaba, más que nada, por la indumentaria, ¿no? La parafernalia, como tú la llamas, que está acompañada de este grupo Goss, también con temáticas oscuras, ¿no? Que no es tan reconocido en cuentos, ¿no? Los cuentos tienen atmósferas diferentes. Estos cuentos hay que escucharlos con ese tipo de música, ¿no? Y, bueno, en ese sentido quería preguntarte por otro cuento. En realidad todos los cuentos tienen cosas para preguntar, pero quería preguntarte por el cuento que se llama Santa por el pueblo marino y para el pueblo marino, ¿no? Que es, recoge un poco la figura de Sarita Colonia, pero donde un escritor de tu época habría retratado esto a partir del urbano marginal, ¿no? Tú más bien haces un cuento que tiene que ver con seres fantásticos, ¿no? Entonces, como que le da la vuelta a esto, ¿no? Porque, bueno, recordemos que para tenerlo más llave ha seguido a mediados de los noventas, donde imperaba, pues, el realismo sucio, ¿no? Al estilo Bukowski, de repente, y tú, pues, eres otro cantar, ¿no? Entonces, quería preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo ves esto, no? ¿Cómo este mito urbano lo puedes transformar, pues, en algo fantástico, ¿no? Pero con fuerza, ¿no? Con visceralidad. Tomé, bueno, en este caso participé de una antología de santos y héroes y tenías que darle una temática de terror. Entonces, estuve pensando qué leyendas hay, quise irme por el lado religioso. Escogí a Salita Polonia, ¿no? Y hay toda una leyenda, hay un culto, ¿no? Yo también he estado en el artígeno hace años, aunque para escribir el cuento tuve que también recurrir a otras fuentes para un poco ambientarme y describir bien la cripta, ¿no? Y la idea de ahí, ¿por qué? La pregunta para generar todo el desarrollo es por qué no la han beatificado, ¿no? Porque no ha recibido la bendición. Entonces, ahí comencé con el tema fantástico. Y de alguna manera también tiene sus tintes de Lovecraft, ¿no? Hay unas referencias ahí a... Bueno, entre tú y yo, ¿no? La orden esotérica de Davón, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, y hablando de esto, de la diferenciación con otros escritores de tu generación, quisiera remarcar el cuento El aroma del caldo de la abuela. Ah, ya. Realmente, en la parte final hay una narración que para mí está sacada de una película gordo, una película de Tachar Gordo, o sea, yo solo quisiera leer un pedacito para que los que nos están escuchando puedan ejemplificar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces dice, los dedos de manos y pies fueron un recipiente sopero, mientras que el resto de carne debía ser curada con sal, para lo cual los diferentes cortes eran colgados de ganchos en la cocina. La sangre de la lona fue vertida en un balde. La matrona no desperdiciaba nada, y la cabeza debía ser hervida para extraer el cráneo que acompañaría al resto en la parte superior del librero. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es claro, es una descripción descarnada, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso? Porque no era común, bueno, no era común en tu época, y creo que hoy día tampoco hay tantos cultores de terror, ¿no? Hay algunos, pero no tantos fuertes como tú, ¿no? Sí, ahí podrías diferenciar entre el terror más psicológico y el horror más explícito, ¿no? Que es por donde yo, yo, ¿no? De alguna manera eso es lo que también está en Parateneros bajo llave, y ahí en Parateneros bajo llave también hay unos cuentos que tú has señalado más eróticos, pero yo los, este, ¿cómo se llama? Calificaría tal vez como porno realismo sucio o algo así, ¿no? Pero esos son los menos para tenerlos bajo llave. En el caso del caldo, el aroma del caldo de la abuela, claro, la, es de la lectura, un poco de sade, un poco de crónicas de caníbales, que hay libros, ¿no? La historia de los caníbales y ese tipo de cosas, y también películas, ¿no? Porque si hay algo que me nutre aparte de los, este, algunos autores también, este, autores, este, directores, cine, cinegó, ¿no? Visualmente me, ¿cómo se llama? Me gatillan, y también, este, pinturas, ¿no? De hecho hay un cuento por ahí que también menciona alguna pintura, no es este, ¿no? Pero entonces todo ese universo de alguna manera se conjuga, y lo que logro es que, como tú acabas de decir, de graficarlo bien, me concentro bien para imaginarlo. Justamente ahora que estás mencionando un poco esto de tu relación con el cine, que se nota claramente, quisiera preguntarte, yendo al otro libro, para tenerlos bajo llave, en la última edición que publicaste, venía con un CD, donde se incluían dos cuartos, es decir, que tus cuentos, como tienen un lenguaje cinematográfico explícito, también como lo llamas tú, han podido llegar a la pantalla, ¿no? Y se han estrenado, creo, en algunos centros culturales estos cortos. ¿Qué nos podrías contar sobre esos cortos? Sí, claro, esos contos son, claro, periodo de 97, 2000, algunos entusiastas hicieron algunos cortos adaptados a alguno de los cuentos, ¿no? De hecho, uno de esos cortos en realidad se hizo en Chicago, ¿no? Es una amiga que estaba estudiando cine y arte, y lo hizo en blanco y negro, de un cuento que se llama El coleccionista, ¿no? Que le salió muy bien, como tú dices, lo adaptó por el lenguaje, puedo adaptarlo fácilmente. El otro corto que salió, y como también dices tú, se difundió básicamente en un circuito de centros culturales en Lima, es la borgona de bronce, que está basada en la borgona de lienzo, para tenerlo bajo, llave. Y lo que hubo también fue, y que está incorporado en el CDDB, que está en esa tercera edición, es algunas puestas escénicas, ¿no? Creo que hay dos puestas escénicas, basadas en el dado de los cárpatos, que es otro cuento para tenerlo bajo, llave. Que está referido, ¿no? De alguna manera, a la leyenda de la condesa Batoli, ¿no? Y más bien, las personas que hicieron las artes escénicas se fueron más por ese lado, que por el propio desarrollo del argumento del cuento, ¿no? Creo que esa performance fue llevada en algún bar del centro de Lima, creo. Sí, claro, en Yacana. Una, fueron llevadas en Yacana, y también en algún momento, en una presentación de esa tercera edición, en lo que era el Templario Bar, en este barranco, ¿no? Claro, que ahora ya no existe, ¿no? Que antes era la Plaza Mayor, ¿no? No, entonces sí. No, antes estaba en la Plaza Mayor, pero cuando se hizo esta presentación, con las performances también, era el de Barranco, ¿no? El que tenía espacio para conciertos y todo lo demás. Claro. Al ladito ahí de... No me acuerdo qué calle es, pero muy cerca a esta plaza, ¿no? A la Plaza de Barranco, sí. Correcto. Bueno, ahora que mencionas esa presentación, acabo de recordar que asistí a esa presentación, y uno de tus presentadores fue Osvaldo Reynoso. Sí, correcto. Narrador, pues, de otro estilo, pero que de repente puede tener alguna coincidencia contigo, con tu narrativa, en algún cierto sentido, de repente, pero sé que has sido amigo, y que para tenerlo bajo llaves, tuvo algo que ver con él, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esa experiencia? Sí, correcto. Bueno, yo conocí a Osvaldo, a Don Osvaldo, gracias a, para tenerlo bajo llave, la primera edición, ¿no? Él me buscó, a través de otro amigo, que es Manuel Rilo, que es un poeta, escritor marginal, e hicimos migas, ¿no? Yo, de hecho, ya había leído a Osvaldo Reynoso, o sea, si me preguntas por autores, Osvaldo Reynoso y Julián Ramón Ribeiro, que no son exactamente mi línea, son autores que me gustan. Entonces, ya lo había leído, fue un gran placer juntarme con él, y él estaba muy entusiasmado con el libro, ¿no? Y él fue el que, a través de él logró la segunda edición, que es en Editorial San Marcos, que no tiene nada que ver con la Universidad San Marcos, porque es una editorial que saca más bien textos, no sé si sigue sacando, pero saca textos de contabilidad, de derecho administrativo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y Osvaldo Reynoso convenció al dueño de la editorial de que use la capacidad instalada, primero con autores clásicos peruanos, entre ellos él, ¿no? Entonces comenzamos a sacar una colección, y ahí le dijo, oye, pero también puedes sacar jóvenes autores. Y recuerdo que yo fui el tercero, ¿no? El primero fue este chico de Matacabro, Sergio Galarza, de ahí vino Raúl Tola con su noche de cuervos, y de ahí vine yo. Y claro, como Reynoso era el que daba el visto, este es, nadie revisó realmente ni el texto, ni la carátula, y que causó este cierto shock inicialmente en los distribuidores usuales de San Marcos. Así que muchas de esas obras ya también se estuvo repartiendo de otra manera porque lo distribuido, no la querían colocar, porque ese es otra carátula, ¿no? Esa es una anécdota, pero Osvaldo siempre estuvo entusiasmado y cuando salió la tercera, pues él de todas maneras quería participar, ¿no? Y como fue en el bar, y había performance, no era nada, digamos, académico, o malito, le encantó, pues, ¿no? Él estaba en un happening de los años 40, pues, para él, ¿no? Bueno, y ahora que mencionas esta edición de San Marcos, si alguno de ustedes quiere buscarla alguna vez, bueno, ya está agotada hace mucho tiempo, pero es una mujer que parece que está en un acto sadomasoquista, ¿no? Pero claro, como ya había dicho, si uno lee los cuentos, en verdad, pues, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? No es una víctima pasiva la mujer en estos cuentos. Y quisiera preguntarte, ya que hablaste del Reynoso y un poco de Ribeiro, sé que llegas al terror porque eras el migrador de Edgar Allan Poe y después llegaste a Lovecraft, pero quisiera preguntarte si antes de eso qué cosas leías, ¿no? Ok, bueno, en realidad he alternado con Lovecraft, ¿no? Mi anécdota por respecto a Lovecraft es que sí, yo estaba buscando a Edgar Allan Poe, pero estamos hablando del año 78, 79, poca oferta editorial y me acuerdo que quería buscar a Poe y vio algunas librerías de esa época, estudios ahí en Larco Comenavíes, y nadie tenía a Poe y en una feria de libros comencé a buscar y tampoco había a Poe hasta que alguien me dijo no tengo Poe, pero tengo este que se parece, que en realidad no se parece, ¿no? pero, digamos, Lovecraft y para colmo era una compilación que se llamaba Muerte con Alas y que eran en realidad colaboraciones de Lovecraft, ¿no? con otras, y ahí comenzó mi amor por Lovecraft, ¿no? ¿Qué leías antes? En realidad Lovecraft había estudiado muy bien a Poe, ¿no? Sí, correcto. Es otro tipo de escritor, pero aprovecho algunas cosas y seguro que tú también, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Sí. No, de hecho, de hecho, lo logró en la literatura de Lovecraft que ha mencionado Poe y cuáles son sus cuentos favoritos, ¿no? Que es este del Ártico, ¿no? El viaje, ¿no? Al Ártico donde están estos estos albatroces, ¿no? Que hacen el grito característico que después retoma él en las montañas de la locura. Ok. Te voy a... ¿Qué leía antes? Bueno, en realidad yo... yo empecé a leer más que nada por Lovecraft. Buscaba eso, ¿no? Porque cuando era... Ya estamos hablando de infancia, primaria. Mi padre quería inculcarme a la lectura, ¿no? Pero quería que lea sus libros. Pues este... Me daba Shakespeare en un español espantoso no me llamaba. Había leído algunas aventuras, algunas novelas juveniles. Ahorita no recuerdo. El Piscinero de Zelda, puede ser. La Isla del Tesoro, ese tipo de cosas, pero como... No, 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 no me jalaban mucho, ¿no? Después mi padre me daba jugar faz, ¿no? Este... Creo que ahí más tarde, después ya que comenzaba acá con los cras, ya comenzaba a chequear la biblioteca de mi padre. Allá de Espartaco encontré el satiricón por ahí. A veces fue una buena sorpresa después, que también tiene su... su gota de este... de condimento y mi obra, ¿no? Bueno, sí... El satiricón de petróleo, ¿no? Sí, en este libro se nota varias influencias que de repente no están tan cercanas en el anterior libro, ¿no? Pero bueno, después te voy a hacer algunas preguntas sobre eso también, pero quisiera trasladarte una pregunta de un amigo que está mirando y te pregunta si conoces la historia de Sara Ellen y qué opinas sobre esa leyenda, ¿no? Es la pregunta de Pablo Salazar Calderón. Ok, sí, sí, claro, conozco la historia de Sara Ellen y qué opino es una leyenda urbana, ¿no? La tumba fue visitada en un momento que se levantó el tema que había venido la supuesta novia de Grácula, ¿no? Hay hasta tres libros que han salido y si no me equivoco todos en Alcazor que hablan de la leyenda de Sara Ellen, ¿no? Yo, el vampiro clásico que es Sara Ellen no lo he explorado mucho en realidad he tratado de evitar o no, no evitar sino no me ha inspirado para hacer un cuento. De hecho, el único vampiro que he tocado o ser vampírico está inspirado entre una leyenda de su este escético muy parecida a la leyenda andina de la cabeza de la bruja, ¿no? Que está en este libro del Códice, ¿no? Sí, no, como la canción de muerte la chica más blanca del primer ciclo está basada en eso, ¿no? Sí, justo este el amigo Pablo Salazar Calderón es este hijo de Carlos Calderón Carlos Calderón que escribió una novela sobre Sara Ellen ¿no? Que justamente esa novela, sí. Sí. Bueno, es una cosa que han hecho trataron de llevarlo a la novela o al cuento de algunos escritores. Claro, en la temática vampírica no sé si llamarla no es novela necesariamente pero no está más en el canon de Bran Stoker, ¿no? Que es ese tipo de vampiro, ¿no? En este caso ella es la la vampira que sale de supuestamente ¿no? de Grácula, ¿no? de Inglaterra, ¿no? De un vampiro elegante, ¿no? Digamos. Bueno, y ahora quiero pasar a un cuento que también me pareció bien fuerte y que da para hablar sobre varios temas que voy a tratar de mencionar pero también leer una parte que me ha gustado mucho y que quisiera preguntarte sobre eso, ¿no? Que es el cuento de la manifestación de la bestia, ¿no? Que es el personaje es un lobo-hombre, ¿no? No es un hombre-lobo es un lobo-hombre y tiene comercio carnal con una perra siberiana, ¿no? Y que es el lobo-hombre como, bueno, había dicho es un siervo de Diana la Cazadora con todas estas cosas tienen que ver con mujeres fuertes ¿no? Y hay bestialismo como ya dije con esta perra siberiana por otro lado pedofilia por otro lado hay referencias a un cuadro que no conocía y he visto por leer este cuento que se llama Escenas de Casas Escenas de Casas una de Casas de Piero Cosimo que me parece genial genial, genial muy fuerte pero lo que yo te quería preguntar es que viene en la página número 44 yo he leído este libro en Kindle así que no es igual que el libro impreso claro tiene otra ¿cómo se llama? otra numeración ¿no? pero quería leer texto ¿no? que me impactó ¿no? los sentimientos y emociones ordinarios de los demás seres humanos no es otra cosa que la goberdía de rebano los débiles humanos que no entienden realmente que la autopreservación en la ley primordial y como ya les di con su momento Boyd Rice la guerra y el sexo están arraigados a esa misma preocupación primordial es en la guerra y el sexo donde se encuentra el gran diseño de la voluntad de poder del hombre bestia bueno sobre eso podrías explicarnos como cinco horas pero quisiéramos saber algo sobre eso la evolución del hombre bestia en el cuento va por el lado del reconocimiento del poder interno sobre todas las cosas que tú eres un dios ¿no? tú eres tú la divinidad está en ti y nadie más ¿no? en reconocer eso por eso menciona Boyd Rice podría ser algo de Anton Gavé y el mismo este Crowley también ¿no? este reconocer el poder en ti el poder de la voluntad que eso es lo que mueve montañas ¿no? y él se transforma en eso ¿no? se transforma en algo más allá de de del usual como dice ¿no? se desprende el ordinario ¿no? podrías perder hasta un tinte de Nietzsche de ahí ¿no? sí podríamos seguir hablando y hablando porque eso es lo que va evolucionando incluso hay una hay una referencia a lo que debería ser el como es el hombre bestia el número de la bestia y todo eso ¿no? todo esto es marcado un tema de filosofar alrededor de eso si esta especie del organismo social también está muy presente esta idea puede también lo que dice de Sobrenich ¿no? una lectura que se puede hacer ahí ¿no? sí sobre personajes trans o travestis ¿no? como por ejemplo en este cuento que se llama Unidos en la gloria del señor ¿no? que es este claro es un cuento que en realidad yo creo que está hablando de este momento ¿no? parece que está hablando de una cosa muy distante una cosa así como que no ocurre en este momento pero sí está ocurriendo en este momento que es el discurso totalitario ¿no? es decir si no piensas igual que yo pues te voy a condonar al margen ¿no? y más bien o sea leyendo tus cuentos me he dado cuenta que alguna gente dijo que tus cuentos eran como satánicos pervertidos ¿no? que eran pedófilos pero más bien yo considero que estos cuentos son como una especie de liberalismo de la mente no liberalismo político ¿no? sino en el sentido más liberador más primario de la palabra ¿no? que es un estado de libertad ¿no? un estado de libertad en los cuentos ¿no? y paso seguido a eso quisiera que nos cuentes para mí el mejor cuento que he leído aquí en este libro El propósito de la vida según el hombre de allá arriba que mencionas que es una no un cover pero una versión tuya sobre otro cuento que se llama Mr. Torso de Edward Lee y que se escribe en el género del steampunk si nos puedes contar porque a mí me parece que yo recomiendo mucho este cuento me parece que logras una cima en este libro si nos puedes contar un poco sobre cómo llegaste a hacer este cuento ¿no? que dentro de tu producción cuantística es sui género creo que no habías hecho este tipo de sui género antes ¿no? no no también surge de participar de una antología de steampunk ¿no? chequeé que era que era que era que era que características tienen y obviamente era terror steampunk ¿no? este comencé a pensar en una lima ¿no? este que desarrolla un vapor poderoso para las máquinas hay una tecnología basada en este vapor ¿no? y yo había leído hace tiempo incluso hay una adaptación de Danzig en su cómic Verótica de este Mr. Torso ahora Mr. Torso está ambientado en Estados Unidos ¿no? es un redneck que vive ¿no? en un pantano lejos ¿no? es una historia de esas pero me gustó la temática este Mr. Torso es un fanático religioso y tiene un propósito ¿no? el propósito un propósito le ha dado Dios ¿no? y para cumplir ese propósito entonces hago un Mr. Torso que vive en Lima de 1800 ¿no? en esta en un ambiente steampunk y hay dos detectives que lo están cazando ¿no? y a diferencia del original acá él está cazando prostitutas y también leí la prostitución en Lima de los 1800 que están por ahí por el Riman y por estas calles aleañas ¿no? para ambientarlo todo en ese contexto ¿no? de ahí surgió pero y claro el tema era el asesino es este Mr. Torso no vamos a contar qué es lo que hace ni cuál es la motivación ni lo que buscaba al final ¿no? que involucra a los detectives al final ¿no? pero ese es el lazo que saqué de ahí y hago la referencia por si acaso alguien haya leído Mr. Torso no se llama Mr. Torso en mi cuento ¿no? no, no, no pero lo que me llama la atención es justamente dentro de este género es como pues narrar a partir de anacronismos ¿no? porque el género está construido sobre la base que se desarrollan tecnologías a partir de máquinas de vapor ¿no? de vapor ¿no? entonces son las máquinas de vapor como como el paisaje para desarrollar esta historia ¿no? que va más en mi nota ¿no? pero entonces por ejemplo hay una especie de escarabajo creo que es que es la función especial ¿no? por ejemplo es como un gron ¿no? es como un gron sí pero claro en el siglo XIX a fines del XIX ¿no? sí pero justamente en este anacronismo es que Perú no perdió la guerra con Chile creo ¿no? sí claro esos detallitos tienes que ponerlos para que para que estén en ese contexto ¿no? y de alguna manera así como en este caso fue un tema steampunk mencionaste los personajes trans y todo comenzó con participar en una antología de horror queer ¿no? entonces ahí desarrollé un personaje trans y después en otros cuentos se me ocurría bueno acá también puedo meter uno y por eso salen hay cuatro cuentos de esos ¿no? sí como te decía a diferencia de tu primer cuentario que era para tenerlo bajo llave aquí es aporte ¿no? que también está bastante descabellado siendo las historias ¿no? es de pervertidas ¿no? pero también quería preguntarte sobre este cuento del que estamos hablando ¿de dónde sacaste esta figura de los detectives ¿no? que dialogan mucho con la novela policial ¿no? con el cuento policial por darle la connotación de la búsqueda del asesino ¿no? entonces están investigando están investigando y van poco a poco acercándose a un personaje que no es este que es más peligroso de lo que ellos pensaban ¿no? entonces le doy esa connotación en el torso original también hay policías que andan buscándolo pero es un policía gringo entonces acá donde más en la parte detectivesca es cierto ¿no? lo que yo viene pensando también leyendo tus cuentos es que el terror o el miedo se produce dentro de lo cotidiano ¿no? no es que ocurra algo súper sobrenatural y cuando ocurre eso también es como súper natural ¿no? como que vienen unas personas que han tomado algún tipo de veneno y se llaman los ponzoñosos o sea una especie de zombies que están persiguiendo ¿no? pero eso están hablados con una naturalidad casi realista ¿no? es decir todas estas cosas como uno lee y piensa que son descabelladas no o sea eso puede estar tocando ahora mismo mi puerta y me puede pasar en este momento ¿no? bueno en ese sentido también te quería preguntar sobre dos cuentos que están unidos que es la chica más blanca del primer ciclo y le dio otra sonrisa ¿no? que bueno de nuevo este personaje Merla es un personaje fascinante y claro es una mujer muy poderosa ¿no? es una mujer albina ¿no? ¿de dónde te viene esa idea y además que alguno de estos cuentos lo haces en colaboración con otro escritor me parece sí ese cuento lo hice en colaboración con la que ahorita laica en Alemania de hecho ese cuento es ese cuento ¿no? el primero de la de la historia ya está traducido en alemán ¿no? ha salido una antología en Alemania obviamente porque él está ahí también estudia literatura ¿no? y este me pidió permiso y nos hemos presentado igual la misma dupla ¿no? creo que ha cambiado algunas cosas para que se adapte a la realidad alemana más que a los 80 de Lincia Jesús Mariate donde se nabra este cuento ese cuento es como mencioné justamente cuando el amigo preguntó sobre Sara Ellen en los vampiros ¿no? es un vampiro diferente bueno es un ser vampírico ¿no? es el ¿cómo se llama? la cabeza de la bruja o un tipo de vampiros que están hay leyendas en el sudeste asiático ¿no? esto que se le pone la cabeza y este si tiene esta referencia ¿no? también este que habías contado creo en alguna entrevista que estabas preparando algún cuento con referencias al sudeste asiático ¿no? y justamente es uno de esos cuentos que parecen bueno y la parte de que es albina este es porque en la porque ahí ahí mencionan más como que fuera vienen de la india pero son blancos porque es la parte aria la parte aria aria hindú ¿no? que también lo ves en algunas representaciones de ideidades y por eso es que que la este por eso es que es que es albina y totalmente albina y me pareció este exótico que sea toda albina ¿no? exacto y de eso ojo que el cuento te menciona claro que vienen en lince por parte de este vallejo con este turín ¿no? y van a la universidad que es la universidad pacífico que está ahí más cerca yo en mi época que estudiaba este si ahí teníamos una compañía albina aunque de alguna manera también le creé el tema ¿no? y obviamente no se parece a Merla ¿no? pero se me quedó también la figura de una albina entonces ya le busqué este una justificación para hacer el cuento y que sea el personaje vampírico bueno yo que te conozco hace ya varios años que no le había dicho que te conozco hace bastantes años reconozco a varios personajes por aquí ¿no? este pueden haber hay cameos así cameos como como en las películas de Marvel sí bueno y te había dicho que en el cuento Retritis Macillus había muerto de la risa porque el personaje el niño es un lector de libros prohibidos y asquerosos de Carlos Carrillo así es y su padre lo grita por eso ¿no? sí creo que ahí hay un tema ahí también este autobiográfico ¿no? porque claro en mi época mi padre me criticaba me criticaba la música y me criticaba que le daba revistas de metal de esa época ¿no? más que los libros así que de alguna manera lo remueve y me pareció interesante ¿cómo se dice? romper la cuarta pedí y ponerme poner que leía un libro que no era para tenerlos bajo llave sino era para todos los enfermos como yo ¿no? bueno y hablando de todos los enfermos este hay este cuento la marcha de los consoñosos ¿no? que está ambientado en la Amazonía peruana sí en San Martín en San Martín ¿no? y me hizo acordar pues te comentaba hace unos minutos antes de la entrevista a Fulci ¿no? Lucio Fulci cineasta italiano ¿no? pero también me estabas hablando que entre tus cineastas favoritos pues está toda una corriente de terror en Italia ¿no? ¿qué nos puedes comentar sobre eso? claro este te puedo comentar que yo he tenido el placer de poder ver esas cintas en cine acá en Lima en la en la en la primera mitad de los ochentas ¿no? yo me iba al INSE a el cine que más me acuerdo es el Concorde que estaba en Petit Arts y alguna vez me iba al centro de Lima también ahí he visto pues este a Argento a Fulci en el centro de Lima vi esta película Tropophagus ¿no? no sé este creo que es de un de Amato que creo que hacía porno suave en los setentas ¿no? y un montón de películas de 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 entre el INSE y el centro de Lima ¿no? entonces la parte visual me ha calado de alguna manera de ahí también ¿no? Zombie Zombie de Fulci ¿no? que estábamos conversando que se le conocía como Zombie 2 o tenía tenía otro nombre más largo en algunas versiones ¿no? que está inspirada en en el Romero ¿no? eso también estoy yo me acuerdo que también han pasado ¿no? pasaban muchas cosas acá en en esa época ¿no? y en esos cines sí en los cines antiguos ¿no? en los cines antiguos ¿no? esta película también se conoció como en España se conoció como Zombies atacan Nueva York ¿no? bueno no tiene nada pero y donde la escena que todo el mundo que ha visto la película ¿se acuerda? es la que comentaste previamente ¿no? los zombies peleando con tiburones ¿no? los zombies que caminaban o sea que podían estar en el agua sí sí y bueno y no solo pues Fulci también es sargento bueno entre otros y hemos hablado también en diferencia de la música es muy importante ¿no? la música y el cine para los cuentos ¿no? y quería hacerte otra pregunta sobre otro cuento que es La cofradía del babero de Satán ¿no? y que tiene que ver con la política ¿no? igual con funcionar en el público sí igual lo mismo ¿no? frente a que alguien un escritor hoy en día o en tu tiempo de los años 90 retrataría eso a partir de la corrupción ¿no? las poemas y todo ese tipo de cosas un discurso más enfocado al realismo tú más bien haces una cofradía de Satán ¿no? los funcionarios públicos son unos adoradores de Satán ¿no? claro los de la alta dirección ¿no? o sea ahí yo tengo una anécdota con respecto a más bien a cómo nace ese cuento ¿no? este porque ese cuento nace con el título ¿no? y después ya desarrollé busqué hubo una oportunidad de desarrollar un cuento digamos con corte satánico y lo desarrollé pero lo primero que tuve fue el título y eso siempre me pareció curioso porque ¿qué es lo que sucede? así que este en mi trabajo formal así de día hay un amigo que me dice que yo estoy de frac de día bueno ahorita en teletrabajo no pero antes de la pandemia de frac de día y fric de noche ¿no? bueno entonces para protegerme el tema yo uso efectivamente usaba un babeo plastificado y tenía uno rojo y antes de la pandemia en mi en el trabajo actual estaba con un compañero de trabajo nuevo me dice migas y este bueno saco mi babeo y me lo pongo y entonces el pato me ve y me dice oye pero oye ese babeo y es rojo todavía me dice oye no tú tú perteneces a algo me dice así tú eres de una cofradía un babeo rojo la cofradía del babeo de satán y lo dijo así y yo dije ah lo apunté al toque y dije este es el título de un cuento de roma y de ahí ya lo desarrollé en un ministerio ¿no? donde el babeo va a ser el símbolo de que tú perteneces a la alta dirección te lo tienes que ganar ¿no? tienes que merecerte el babeo que es lo que trata el cuento ¿no? cómo llegas al babeo y a donde el ministro es el jefe de esta cofradía están los viceministros los asesores los directores ¿no? y creo que no despoileamos más el cuento ¿no? sí bueno sin despoilear solo a mí me queda como la máxima por la conclusión que lo que importa es el placer ¿no? a ningún tipo de género ¿no? y hay de eso ¿no? en todos estos cuentos nuevos de Códice Infame y bueno yo sé que es difícil hacer estas preguntas que voy a hacer al final pero voy a tratar de que seas muy sintético son preguntas que tienen que ver obviamente con la literatura el cine y la música ¿no? pero empecemos primero por la música la música como hemos dicho aquí el soundtrack por ejemplo de los cuentos la música de los 70 ¿no? la música que tiene que ver con temáticas de terror ¿no? que a ti te gusta mucho y también el metal ¿no? extremo entonces a los que están escuchando y nos escucharán después si quieren escuchar tus discos favoritos o tus grupos favoritos en esos géneros ¿cuáles recomendarías como lo máximo ¿no? en ese tipo de música a ver empecemos pues tú dices entre entre metal y pues música rock terrorífica o satánica ¿no? bueno metal yo te puedo mencionar cinco ahorita que son mis los grupos ¿no? Slayer Iron Maiden Merciful Fate Cannibal Corp Battery ¿no? y podría mencionar algunos más ¿no? también me gusta ¿de esos creo que has visto en vivo tres por lo menos? de esos he visto sí o sea no hasta cuatro ¿no? porque si bueno he visto King Diamond ¿no? entonces podríamos contar eso no no fue a Perú ¿perdó? King Diamond creo que no tocó en Perú o sí no lo he visto afuera pero contaría con Merciful Fate ¿no? este y Battery pues obviamente no se puede ver ¿no? y bueno el rock si me hablas del rock oscuro bueno tú ya mencionaste varios y agregaría ahí Coen tal vez Black Widow ¿no? este ese tipo de bandas pero también me gusta algún tipo de rock este te puedo mencionar The Cramps que es un rockability enfermón ¿no? a Gigi Ali este a los mentors ¿no? y por ejemplo esta banda de Hard Rock de Nathiel Pussy ¿no? aparte también escucho yo empecé la música con Kiss pero de Kiss siempre hago la diferencia es decir Kiss en los 70 ¿sabes? 7.4 al 7.8 nada más o el Easy Easy inicial hasta el Back in Black ¿no? o sea Kiss en los 80 se fue a otro lado ¿no? este estaba en otra cosa ya que me enseñaron la gente se identificaba más el otro lado que el activo ¿no? sí pero ya que mencionabas Versus Faye y King Diamond bueno para los que no lo saben Versus Faye el cantante después hace su grupo propio ¿no? como él se llama King Diamond siguió como King Diamond ¿no? y en el caso de Battery es que el el creador de Battery pues falleció ¿no? salvo que vayamos hasta el infierno o al cielo bueno podemos verle y también quería preguntarte lo mismo ¿cuáles serían las películas más importantes ¿no? que te han marcado también a ti ah ya ahí ahí sí no necesariamente son born ¿no? en las películas más importantes para mí ¿no? o sea mis películas si tú me dices un top ten o algo por el estilo tengo a La Navaja Mecánica al Exorcista a Saló de Pasolini ¿no? este también Corazón Salvaje de David Lynch mira me gusta bastante también Scorsese ¿no? Casino sería una que mencionaría podría mencionar también una película de Manamur que a mí me marcó bastante y es la película de los 80 que se llama Christian F que es sobre el tema de la heroína en Berlín ¿no? una película de terror desconocida que se llama muy poco conocida de culto que se llama Evil Speak ¿no? que se me quedó en la cabeza porque tiene una tiene una escena que en el DVD o tal vez es una una fantasía cuando la vi de adolescente pero en el DVD esa escena está medio cortada pero hay una escena de bestialismo ahí con un cerdo ¿no? es una Evil Speak es sobre es interesante porque es es de una escuela militar donde hay un nerd que todo el mundo le hace bullying ¿no? y este y los profesores este ¿no? este apoyan a los populares y este chico pues lo mandan a limpiar y encuentra que hay un templo escondido en el sótano de la la escuela es un templo satánico y y él encuentra un libro está en latín y lo mete en una computadora bien antigua entonces trata de traducirlo y entonces ahí va obteniendo su poder después ¿no? eso activa unos chanchos que hay un moral ¿no? es interesante la película ¿no? también podría mencionar bueno ya te dije Scorsese en el tema de en el tema del GOR pues las que te menciono Fuxi y Allento son la la este este la este ¿cómo se llaman? los ingredientes máximos ahí en la parte del GOR ¿no? hay películas de serial killers que he visto bien raras ¿no? este Confession of a Serial Killer que trata sobre Henry Lucas y The Range sobre Akin son películas que también me han marcado y por supuesto Necromántica ¿no? y ahora no se ve y ahora que estaba mencionando esta película o esta película que yo no he visto que tiene referencia a unos cerdos el último cuento que cierra pues el libro Codis Infame una última perversión tiene como figura central pues una especie de dios extraño en forma de en forma porcina ¿no? bueno no conciencia ¿no? pero hablando de las películas que quisiera preguntarte una cosa ¿no? me han mencionado varias películas algunas que no nunca había escuchado pero si alguna vez te ha pasado que has visto una película y digas no esto ya no va a verla no porque es mala sino porque te vuela mucho la cabeza o el sistema de creencia que tú tienes ya accede a ti ¿no? o para te puedo decir yo estaba mirando una película que me recomendaron que se llama una película serbia no sé si la has visto sí, claro y entonces yo la acabé pero en toda la película venía diciendo que no puedo ver esto ¿no? es demasiado fuerte y me molesta ¿no? pero la acabé ¿no? bueno cuento muy rápido el plot de esta película es que es un actor corno que va al retiro y le contratan por mucho dinero ¿no? él quiere irse retiro con su familia pero le contrata por mucho dinero para hacer la última película y dice ¿pero de qué se trata? y no le dicen y le hacen hacer aberraciones como violar a su hijo que él no sabe que él está violando o mirar a la esposa ¿no? que tampoco sabe que está violando a la esposa etcétera etcétera pero te pregunto en ese sentido si ha habido alguna vez alguna película no, yo no puedo ver esto no, más bien este, Serbia Serbia Film me la recomendaron también como a ti me pareció que el preámbulo estaba un poco largo aunque era para justamente este enmarcar al personaje y más bien la película me dejó con al revés ¿no? me entusiasmó más verla por ese lado no creo ¿no? más bien si me haces ver pues no sé alguna comedia romántica eso sí voy a decir ya no no por favor para quiero irme en cine bueno y bueno ya que mencionas comedias románticas ¿no existe la posibilidad de algún cuento de leerlo de una comedia romántica? bueno no de una comedia romántica una comedia ácida ¿alguno de estos cuentos? ¿en los cuentos del códice te refieres? ¿o cuentos futuros? porque lo que sí podemos compartir ahora es este todavía no sale la antología pero sí salió sí salió en la listia de algo nuevo ¿no? que era una es una antología que se llama Titanes que es sobre Titanes que causan destrucción en las ciudades y yo yo escogí Ultrasiete ¿no? mi cuento se llama el episodio 66 Ultrasiete y los hongos transformistas de Yugo ¿no? que también tiene su tema de Locke ¿no? pero vas a ver que ese no es un cuento marcado como si fuera un capítulo de Ultrasiete ¿no? creo que por ahí leí o escuché que preparas un tercer tomo de cuentos correcto ahí está buena buena pregunta sí en realidad ya está en revisión no son cuentos nuevos más bien son digamos los cuentos entre comillas pre para tenerlos ¿cómo sucede esto? sucede que yo conversando con Hugo Luque de Pandemonio en un momento le mencioné que yo tenía escritos anillados a máquina de escribir y a manuscritos en cuadernos y que de ahí salió uno de los cuentos de Patenol bajo allá entonces me dijo ah pero tienes más cosas ahí dije sí pero olvídate yo no voy a transcribir eso ni yo entiendo mi letra entonces él dijo yo me encargo entonces transcribió todo estuvimos chequeando se dejamos hacer más cosas ahí también vamos a encontrar cosas raras por lo menos uno de un futuro distópico no como el unidos en la Gloria del Señor pero más apocalíptico entonces eso está en preparación todavía no tenemos fechas estamos terminando de revisarlo pero sí venía y ahí hay entre cosas como uno de futuro distópico y hay un poco más de carnalidad si quieres nada más ¿y qué recomendarías a un escritor o un lector que no sabe de literatura de terror y quiere empezar ¿no? ¿por dónde le dirías que no? yo le diría justamente por lo que hemos mencionado siempre Lovecraft y Poe porque ahí tienes dos ópticas en lo que es terror también Arthur Macken que es uno que me gusta bastante yo creo que ahí tienes un un buen puntal para lo que es terror ¿no? ¿y hay algún escritor de terror anterior a ti en el Perú que te haya gustado? este Fernando Iwasaki no solo el 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 ajuar sino hay uno anterior que se llama Tres Noches de Corata que también me parece genial y que de una manera también retrata mitos andinos no mitos peruanos y los meten en cuentos de terror ¿no? había uno de el Avento de Chavín ¿no? y y los espíritus jaguar ¿no? él él sería una una indicación de digamos mayor ¿no? hay otros había otros había una camada de autores nuevos últimamente ¿no? mientras yo he estado este invernando ¿no? así que también hay varios ¿no? hay gente que se ha dedicado al género de zombies ¿no? hay gente de terror si ahora hay más diversidades de propuestas narrativas ¿no? no con las historiales con las historiales independientes había más narrativas para escoger pero si tú me preguntas uno anterior o no este Fernando Ibasaki es el que se me ocurre ahorita ¿no? ok muy bien y quisiera hacerte la última pregunta que es una pregunta que siempre vamos a hacer aquí a la gente que viene y en tu caso eres escritor de cuentos de terror bueno también sé que has escrito en una novela pero que todavía no ha sido publicada seguro en el futuro pero la pregunta es si alguien quiere escribir terror y bueno así como en tu caso le dicen no ¿qué estás escuchando? o que te quieren prover la música ¿qué le recomendarías si alguien quiere seguir este sendero del terror? bueno por mi parte recomendaría pues visualizarse en mi caso como el victimario ¿no? me gusta transformarme en eso subliminar todo lo que llevo dentro y exorcizarme de alguna manera ¿no? podría hacer ese ejercicio para ejercitarse en terror y claro bueno hay gente que no no lo entiende pero para ello ¿no? es bastante liberado y entonces finalmente esta pregunta ¿cómo consideras que el sexo está redactado en los cuentos? o en tu vida personal ¿qué nos dices del sexo? el sexo es este ¿cómo se llama? de la fuerza primordial pues que mueve todo esto mueve todas las cadenas ¿no? el erotismo es vida ¿no? y de alguna manera también alguna vez me preguntaron es lo que busca de alguna manera es ser como un que a través de mis escritos pues promueva pues este esa libertad sexual ¿no? y finalmente esa liberación perdón liberación liberación y finalmente ¿qué es el terror? en mi caso como te digo lo que pasa es que yo hablo del victimario porque muchas veces hablan como tú como tú preguntas el terror y dicen es ¿no? asimilar el miedo el miedo que te pase algo yo te digo más bien asimila el miedo que tú puedes producir a lo que después hablo del victimario ¿no? entonces el terror podría tener esas dos vertientes entre que asimila en una situación en que es la víctima y por lo tanto puede transmitir eso al texto y puedes ponerlo por el otro lado ¿no? como en el aroma del calor de la abuela y ponerte por el otro lado y generar una sensación también de terror ¿no? y de también a lo 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 bueno creo que esa es mi conclusión leyendo a Carlos Carrillo hay que esperar bueno para la contradicción hay que esperar lo inesperado y te la dejo Carlos por haber estado aquí no agradezco a ti por la invitación muchas gracias Paul y con todos ustedes que nos han visto y lo que nos verán en el futuro será hasta la próxima emisión el día domingo muchas gracias muchas gracias